Cero sentimientos Porque el fuego lento Quemaste todo en mi interior Hasta dejarlo en cenizas mi amor Y ahora las noches las paso sin ti Más nunca solo Más nunca solo Me acompaña la soledad que abraza Y en mi mente dudas se me sobrepasan En mis audífonos la canción favorita Esa que escuchamos la primera cita Y ahora tu casa otro la visita Y a mi el dinero y los amores No me hacen falta ahorita Ah, 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 ah Si pienses que estoy triste, que yo me siento bien Pero si a una sola persona yo tuviera que escoger Serías tú, si tan solo yo pudiera perdonarte Tercero sentimiento, porque a fuego lento Quemaste todo en mi interior, hasta dejarlo en cenizas mi amor Y ahora las noches las paso sin ti Más nunca solo, más nunca solo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias.